Las residencias de mayores no registraron ningún fallecido por COVID-19 en la última semana, algo que ocurre por primera vez en lo que va de 2021, según la última actualización de datos del IMSSERSO publicados este viernes. El número había ido descendiendo en los últimos meses, situándose por debajo de 10 fallecidos por COVID desde finales de mayo. En lo que va de 2021 han fallecido en las residencias un total de 3.837 personas mayores como consecuencia de la COVID-19 y se han producido 17.393 contagios. En total, desde que comenzó la pandemia han fallecido unos 30.000 mayores a causa del coronavirus.